Campolovers, bienvenidos. El día de hoy les muestro cómo preparé esta deliciosa receta de camarón con bolas de verde. Hoy voy a preparar una sopa de camarón con plátano macho o plátano verde, que es este. Tengo aquí camarón que ya lo tengo limpio y sin la tripa. Pimiento, ajo, cebolla blanca. Aquí plátano rallado. Aquí un plátano entero. Este plátano rallado lo he rallado en esta parte del rallador. Aquí tengo la pasta de maní. Estoy hirviendo la piel del camarón o la corteza del camarón para sacarle aún más el sabor. Tengo aquí la olla en la que voy a preparar la sopa. Miren, puse un poquito de aceite. Voy a agregar todos los ingredientes, los voy a poner a la vez. Si ustedes prefieren poner uno antes que otro, pues lo hacen. A todos mis suscriptores les voy a pedir una disculpa por no haber subido videos. He estado mudándome de ciudad, de casa y entonces ese ha sido un poco el motivo por lo que no he estado subiendo videos. Pero aquí estoy grabándoles esta receta de esta sopa que va a quedar deliciosa. Miren la corteza del camarón como va. Ya prácticamente está. Cuando se pone rojo ya está. Así va el sofrito. Ahora le voy a agregar un poco de comino. Ustedes le van a poner los ingredientes que a ustedes más les guste o más prefieran. Un poquito de achote o colorante para que tenga un poco de color la sopa. Voy a sofreír y esto va a quedar aquí delicioso. Le voy a agregar un poco de sal. Remuevo bien. Le voy a agregar un vaso de agua. Voy a ir controlando la cantidad de sopa que voy a preparar. Aquí ya tengo picado el plátano que lo tenía entero. Le voy a agregar un poco de agua y voy a triturar. El agua que puse en la olla con el sofrito ya está hirviendo. Aquí tengo el plátano que trituré. Tiene que quedar bien molido. Ahora se va a ir cocinando el plátano y va a ir ligando la sopa. Voy a coger una parte de la pasta de maní y le voy a agregar a esta masa del plátano. Para mezclarlo y hacer unas bolitas. Le voy a agregar también un poquito de sal. Un poquito de achote. Con las manos limpias voy a mezclar, hacer una sola pasta, todo esto. Ya tengo aquí la masa, ya la tengo lista. Voy a coger un poquito de masa. Voy a hacer las bolas súper pequeñitas. Ya acabé de hacer las bolitas, miren todas las que me salieron. Tengo aquí el plátano licuado. Ahora las voy a agregar a las bolitas para que se cocinen. Le voy a hacer en el fuego muy bajito para que no se vaya a pegar. Porque el plátano se baja al fondo de la olla y se puede pegar y quemar. Vayan cocinando las bolas en fuego muy bajito. Las cortezas del camarón las voy a colar. Ahora voy a agregar la pasta de maní al agua del camarón para triturarla. Así va quedando, miren las bolas de plátano ya se están cocinando. La pasta de maní que trituré con el agua del camarón. Lo remuevo y va a quedar delicioso. Le voy a agregar el camarón y ya como el camarón aún suelta agua, pues ahí ya luego controlo el espeso de la sopa. Ustedes la van a dejar pues tan espesa como gusten. Dejo que el camarón suelte el sabor. Le voy a agregar cilantro o hierbita. Ahora, remuevo, dejo que hierva unos 5 minutos más o menos y ya apago y la sopa está lista. Discampolovers, miren nada más esta delicia que les comparto el día de hoy. Una receta de la costa ecuatoriana. Y espero que la preparen, que les guste y que me comenten a ver qué les parece. Gracias a todas las personas que se siguen suscribiendo a mi canal. Estoy aquí nuevamente para subirles videos de las comidas que preparo aquí en casa para disfrutar con mi familia. Espero que sean de su agrado estas recetas y será hasta la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.